¿Qué tal queridos amigos? Aquí estamos de nuevo grabando un ratito para el canal estamos en Petrufgem les voy a mostrar un poquito el pueblito o la comuna, perdón no sé cuántos habitantes tienen ¡Ay! eso es parte de la aventura los lomotores nos vamos a ir por dentro para llegar a Villarrica les voy a hacer unas breves tomas del camino, ¿ya? nosotros pasamos principalmente acá para comprar queso pero no abierto así que y se nos olvidó comprar los huesitos para la domina así que, bueno pero vamos a ver que podemos comprar ahí en Villarrica en algún supermercado alguna cosita miren, esto es lo primero que yo muestro del camino la primera parte así vamos a ver vamos a ver Ya amigos, ya llegamos a Villarricán. Compramos un cujen en el suite, que más tarde se los voy a mostrar. Ahí está el volcán. Voy a hacer un poco de zoom. ¿Qué tal amigos? Bueno, ya dije, ya compramos el cujencito, pasamos al líder porque yo andaba buscando toallas de playa. Primero pasamos al home center, después pasamos al líder porque como no había nada en el home center, pasamos aquí pensando que había un poquito más de cosas y no solamente es un... un suavizante de ropa, un jabón Popeye y un rinzo. No sé si lo voy a subir al canal de compras porque son cuatro compras del día. No sé, yo mínimo como que compro seis, siete cositas y ahí hago un video. Pero bueno, es gasto del día entonces, bueno. Y ahora nos vamos a la cabaña, nos vamos a internar en el campo, en el bosque, en la montaña, donde están mis papás. Así que ahí nos vamos, y hace mucho calor, hay que decirlo. Hola pues amiguitas, ¿cómo están? Del año pasado que no nos vemos. La oveja. Aquí vamos con el pequeño resistente. No, pero va bien. Lo que sí han pasado como dos autos, van rajados. Y la vuelvadera, y el Eduardo los dejó pasarlo más porque... Tiene una camioneta que venía de frente, súper pobre. Ah, sí. Tengo que poner las luces de emergencia para que la chari... Y no tengo que parar. Y estos caminos no son para andar tan rápido, no como si ni mi papá. ¿Qué tiene la camioneta que anda tan rápido? Mi papá, máximo a 50, y yo voy a 40. Así que ya vamos llegando. Y nos vemos allá en la cabañita, chiquillos. Hola querido amigo. Bueno. Ya. Llegamos a la cabaña. Están haciendo aquí arreglos. Acá. Les voy a mostrar un poquito. Por eso aquí sacaron la cocina. Y parece que vamos a tener que dormir en la otra. Mi papá no sé qué realmente está haciendo con el piso. Pero lo está... Manteniendo. Lo está... Algo lo está haciendo, yo no entiendo. Entonces por eso está así desordenadito. Ahí está mi esposito. Y... Aquí está. Ahora se puso aquí. ¡Aquí está mi cachupina! No sé por qué se puso ahí si estaba acá recién. ¿Qué te va a ayudar a mí? No sé, quiere estar ahí. Y por allá... Está el Robert. Y el Ingrado ni me saludó. Llegó y meó el auto. Claro. Lo primero que hice y después se me adelantó. No, sí. Y todo. Y para mí es de puro celoso porque... Lo primero que hice fue saludar a la Donny. Así que... Ahí estamos por chiquillos. Vamos a ver el bosquecito. Vamos a ver. Déjale. Cuidado. Despacito, vamos. Vamos a ver el bosque. Hoy no han llegado los comandos. Miren, ahí está la casita. ¿Sí? Es que ya está como todo cerca. Los comandos son unos gusanitos. Es que hice como así. ¡Ah! Venga. 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 No quiere. Mejor pensé que la había mandado con esto. Qué rico el olor de aquí. ¿Viste? Es el olor a la... A la deña. Está abierto. ¿Qué? Es para que ya no se dé la media vuelta a mi papi. Apuesto que fue... Esto ya tiene todo cerca. Entonces no es necesario que tenga el olor. Mmm. Hay olor a... Rico a... Como a esa madera... Un olor que es como perfumadito. No sé si es del... ¡Ah! Del pino. Parece que aquí hay un pino. Me voy a costar y voy a ver si crees. Zeta. Zeta. No sé. Quiero de esperar. Hay que... Aquí está el bosque, chiquilla. Me está dando un poquito de frío. Miren mis pelitos. No sé si se ve. Un poquito. ¡Ay! Me salió unos silbidos. Descaracoles. Y aquí está el bosquecillo. Oye, mira que le salió... ¿Aquí hay que cortar? Sí, aquí hay que cortar. ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Que le salió... Mira. Llego. Le salió hoja hasta acá, mira. ¿Ah? Está... Está abierta ahí, pero... ¿Ves? Ahí se troncó. Yo dije... Está abierta, pero está la reja. La maíz. Ah, también. Sí. No, pero andamos con sandalias. Y aquí estamos, chiquilla. Nos encontramos con... Bueno, yo igual alcanza a grabar que mostramos... La parrilla. La parrilla. Eh... Lo encontramos con mis papás afuera en el camino. Eh... Almorzamos lentejitas. Y mis papás fueron a buscar algo que... Que tiene que ver con lo que está haciendo. ¿Dónde se hace la máquina? En el piso. Un cepillo para la máquina. Porque se le rompió. Eso. Entonces está cepillando el piso para echarle un... El cepillo para la máquina. Algo iba a echarle el piso para que no se reje. Y nos explicaron así rapidito como algunas cosas. Pero me dijeron que iban a volver luego. Se supone. Pero mi mamá empieza... Ay, qué pancito. Ay, qué... Qué la bocita. Así se... Por eso yo también salía así. Y aquí... Ya llovió. Bueno, aquí es normal que llueva. No es nada del otro mundo, pero... A mis papás ya les tocó lluvia. A mí me dio un poquito de frío, pero... ¿Usted quiere ir por ahí? Ya. Es que yo ya he mostrado. Sí, ya he mostrado. He mostrado en invierno. He mostrado... Con lluvia también. Ahora volvemos al bosque. Hay que tener cuidado si no hay... Plasta de... Robert o de Domi. Aquí venimos a buscar... Los palitos. Dos días con tu papá. Para armar eso. Y todavía se acuerda mi cachupito. Fue su primera construcción. Yo nunca había tomado tanta Coca-Cola en mi mamá. Tomamos una Coca-Cola así como de litro y medio. Así por ahí. Tira así. Ven, 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 ven. Habíamos transpirado tanto. Mira, patita. Todo un campesino, eh. Y yo igual. Igual, pat. Gracias por el tiro que estamos acá. Exacto, gracias al pequeño, gracias al conductor. Y gracias a ustedes por ver. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Descansen.